Para que lo bailes, en el arroyo, bien sonoso Alistra Yeri, ¿cuánto te queremos? ¡Arribante! ¡Hey, semana a ti! Por este amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Por este amor yo ya no puedo recortar Y tú y yo soy, si tú no estás Por este amor hallaré los amigos Y por el mundo buscaré el respiro Como palo, mi herida, su amor no está Pues sin tu piel, nada de estar Sabes mi amor, no me da mi placer O te aguardas mi ser, si tú me vas solo Sabes mi amor, que por ti te lo soy Tengo miedo y dolor, y por ti yo no estoy ¡Hasta la venamos! ¡Qué linda gente del arroyo! ¡No te ganes! ¡Hey, si no nos vi! Por este amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Por este amor, mi luz, mi bien y sin azar Por este amor, mi libertad Por este amor hallaré los caminos Y por el mundo buscaré un destino Como palo, mi herida, su amor no está Pues sin tu piel, nada de estar Sabes mi amor, que me da mi placer O te aguardas mi ser, si tú me vas solo Sabes mi amor, que por ti tengo sol Tengo miedo y dolor, y por ti yo no estoy Por este amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Todos mis sueños, todas las caricias Por este amor yo ya no puedo despertar Y si yo estoy, si tú no estás Por este amor, me da mi placer Y por el mundo buscaré un destino Como palo, mi herida, su amor no está Pues sin tu piel, no la verdad ¡Mando! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡De semana vi! ¡Te levante! ¡Sí! Siga bailando, siga, 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 siga Oiga señores ¡Ele recibié!